Dentro de poco vuelve la temporada de Breslin con un nuevo show de White Wolf Breslin el 27 de septiembre en el lugar habitual, esta bacalera a las 6 y con un poco de antelación, pero hay algo de que hablar. He tardado bastante en hacer esta crónica de Level Up 3 y lo lamento muchísimo, he tenido que esperar a esta imagen que tenéis de PlayStation, la nueva artista que ha decidido hacer esta imagen, y también he aprovechado para darle un poco de vueltas, ver algo de Breslin y para reenfocarme en qué es lo que aprecio yo en este arte. Hoy, tarde del 16 de septiembre y varios meses tras Level Up 3, culpa mía enteramente, esta era la crónica que realmente quiero y que quiero que sirva tanto para que los luchadores sepan lo que opino, que sé que me escuchan y a veces opino sin razón, a veces opino sabiendo, pero opino dando una opinión de alguien que adora esto, más que muchas cosas en este mundo, y también lo hago para animaros a los que me estéis escuchando, a los que no soléis verbrecen, a la gente, a vosotros, a que vayáis a un evento que nos consigue reunir a los fans más acérrimos, casi como si fuera un segundo hogar. Así que, sin más dilación, empieza la crónica de Level Up 3. Ulysses Úbeda se asienta como el presentador algo diferente, pero igualmente reconocible que necesita Level 1, lista bastante del Nathan Junk, siempre vivo baracho, siempre positivo, y busca un estilo un poquito más esposo macarra, de alguien de Benidorm, me gusta. Pero sigue el mismo estilo de Amar el Bregen como algo que aprecia con toda su alma, y le da su propia personalidad en los comentarios. Ulysses, lo haces muy bien, me gusta. Primer combate, Radical Bikers vencen por cuenta de 3 a Edu y Silver Cage. Combate, opener donde los haya, en el que las personalidades de los luchadores se han dejado ver de forma muy clara. Especialmente Silver Cage, que intentó hacer una patada en los cojones, pero que Edu, aludiendo a su buen hacer como árbitro, paró para que Silver Cage le diese el culo, que al menos es legal, y así Silver Cage pasa a ser un poco más face, que, vamos a asumirlo, lo merece. Es como el Miss Español, conservando las enormes distancias, pero le queje un poco ese aire. Radical Bikers, sin embargo, mantiene su poderío asentando su estilo de lucha y cooperación en un combate que surgió de la nada a nivel de historia, pero que, al menos merece la pena, hubiese estado mejor, que hubiese tenido algún tipo de explicación de historia más allá de, vamos a pegar gente, pero ahora sí, me parece bastante, bastante divertido. 3 estrellas y media, muy bien merecido. Xenon se impuso a Morgan Knight en un combate extremo, que fue bastante bueno, aunque se puede intuir que Xenon no estaba especialmente cómodo, llegando al ritmo de Morgan Knight, que tiene mucha más experiencia en combates extremos. Y Morgan tampoco suele adicionar, y aquí tampoco lo ha hecho. Aunque esta historia tiene muchísimo de humor, quizá hubiese apostado por un combate que directamente sea extremo humor, en vez de aportar puntos de humor a un combate ya de por sí extremos. Muy buenos spots, bienvenidos, aunque esta ya sea muy tonta. Amitámoslo, porque se le robaron las máscaras o algo así. Xenon poco a poco se asienta, pero aún le queda un poco para destacar en sus combates, y aún así Morgan Knight está llevando muy bien a Xenon para enseñarle cómo se tiene que manejar al público. Muy, muy bien elaborado, falta un poco de purir a Xenon, pero no va nada mal. Al siguiente, Elias gana a Pelayo en menos de un minuto. Le doy tres estrellas, porque aunque es una genial promo, dejando a Pelayo con Parguela, que no llega con sus músculos a donde llega con la boca, Elias queda muy bien. Pero yo, por mi parte, hubiese largado el combate hasta los cuatro minutos donde Pelayo estuviese atacando full mode, y Elias estuviese evadiendo, pero de forma muy face, costas personales. Sin duda, merece la pena verlo en su contexto, pero yo hubiese hecho que el combate durase un poquito más, para que no sea un squash directo. El siguiente me va a ver de un combate bastante enfrabadado, pero que a mí me ha gustado muchísimo. Red Amazis gana a Black Abelón en un combate de máscara contra máscara, donde al final los dos se quitan la máscara porque son hermanos y se quieren. Uno de los combates más emotivos a nivel de historia, o lo sería si lo hubiesen vendido con alguna promo explicándonos. De la misma forma donde esto podría tener muchísima historia, si nos hubiesen hecho un vídeo explicando la historia con textos o algo así, para que quede claro qué es lo que está pasando a los New Japan, pues nos hubiese quedado una historia cojonuda. Aún así, muy buen combate a nivel de habilidad de Avalon, aunque gana sea me decís que no tiene tanto nivel, también es cierto que lleva menos tiempo en el ring. Aún así, eso de que se quitasen las camisetas y se viesen los tatuajes como familia, que son, me pareció una narrativa a la japonesa muy bien elaborada, que culminó con una promo que si se hubiese entendido lo que decían, quedaría muy bien, 4 estrellas y media, a mí me ha gustado muchísimo. Seguimos para el combate de la noche, Pim Ross vence a Jason Hupiter en un combate de 5 estrellas, y quien me lo niegue le pego. No, es cierto, no es coña, es coña. Me vais a pegar, pero yo estoy cortando mis 5 estrellas, yo tengo mis gustos, y a mí esto me pareció brutal. Esperaba mucho de este combate y quedé encantado. Se cumplió con creces. Era un combate entre dos de los mejores de level 1, con una historia detrás con mucha carga, que se había intuido desde el principio de que Pim Ross cayese en level 1. Sus ganas de salir de esta promoción y ir con los grandes, porque consideraba a level 1 inferiores, hacía que chocase mucho con el espíritu de la justicia y el respeto que es Jason Hupiter, haciendo un choque de superhéroes muy clásico. Ha ganado el malo, y a veces eso es lo que importa en la vida, que a veces gane el malo. No se puede negar que lo mereciese y que Staffan quedase como el Superman en vida que es. Y más haciendo movimientos que no son aptos para gente a su altura. Un tío de metro ochenta haciendo moonsaults, no lo entiendo. Todo el combate ha tenido los tiempos perfectos, con buenos falsos finales y grandes spots, y un final que a nadie dejó indiferente. El combate de la noche, y quien ganase, iba a quedar bien. Pero a nivel de historia, Pym Ross ha marcado una historia a lo largo del año que merece la pena, y según Júpiter, ha quedado de forma sublime. No se puede quejar nadie de esto. Sin embargo, el siguiente combate es quizá la decisión de la noche, lo siento mucho. Nicky contra Alex acaba sin ganador por intervención de la purga, luego al final se descubre que la purga está bajo el mando de Alexander, y este combate podría haber sido perfectamente una sola promo. O un combate de un minuto, y más con una historia que se sacó un poquito raro, esa especificación de que le prometían un combate contra Alexander y no contra el campeón. Intentaron sacarlo con eso de que, venga Nicky, intenta demostrar lo que puedes hacer, pero quedó un poco falso. Si hubiese sido una simple promo, hubiese quedado perfecto para el cambio de Mega Hill, que intenta ser Alexander, en vez de un combate que llegó a ser lento y prácticamente sin impacto. Quizá fue una falta de química, no lo entiendo, no lo sé, yo no me meto en temas muy adentro, o al menos no los expreso en mis crónicas, pero no me terminó de convencer el combate, fue demasiado largo. Hubo un combate corto, hubiese estado bien, o directamente una promo, a menos que no estuviesen tanteando mucho con el tema de un combate justo, si sabe que la purga va a hacer algo y que Alexander está al mando. A malo en mi opinión, y mi opinión suele ser una mierda. Siguiente es el main event en el que Elvis Harrison se convierte en el nuevo campeón del level 1, al imponerse a Zayas. Último combate y quizá algo falto de espectáculo, sin embargo no se puede negar la habilidad de Zayas para llevar un combate bien con casi cualquiera. El combate no fue malo, de hecho fue bastante bueno, y tiene cierta sorpresa, pero se esperaba más para un combate que ha tardado desde Royal Rumble en construirse. En general, el level 2 up 3 marca un muy buen resultado con luchadores que consiguen marcar su personalidad a más no poder, con cambio este es el primer evento de temporada, y personalidades más complejas para los que ya llevamos un tiempo, pero igualmente fácil de identificar para los que van a ir nuevos, que eso siempre hay alguien nuevo, y está bien que haya personajes que sean fáciles de identificar de forma muy sencilla. Aparte de eso, muy buen level up 3, además felicitar tanto a Aikid, Adam Chase y Zayas por participar en el King of Trios 2017 de Chikara, que el observé les ha destacado, lo cual indica bastante positividad. ¿Se ve el siguiente año la expansión definitiva de Wild Wolf? Eso se verá. Para los que os interese el wrestling, el show es el sábado 23 de septiembre a las 6 en Tabacalera, al lado del metro de embajadores, y con al menos media hora de interacción, que se narra rápido. El show es totalmente gratis, pero llevad algo de dinero para comprarles camisetas o bebercio, cualquiera de los nos vale y les ayuda. Así que, nada más, muchísimas gracias y perdonad por tardar con la crónica.